Y para el día de hoy vamos a hablar de los Devas, de los seres celestiales, de los semidioses dentro de la literatura de los Vedas, dentro de la cultura del yoga, muy conocidos, muy populares, y es de eso que estaremos charlando el día de hoy. Para ver los videos anteriores, bueno, como dije, pueden ir a la sección de videos de nuestro perfil de Facebook, también pueden ir a nuestro canal de YouTube, ahí tienen subidos ya todos los videos de este ciclo de Instagram, y si no, aquí mismo, en esta cuenta en Instagram, en la sección de videos, también tienen todos los videos anteriores, hace ya varios meses que hemos iniciado, y hemos repasado muchísimos temas juntos. Y para el día de hoy, arrancando en este día miércoles, arrancando el día de hoy, esto de los Instagram Live de Hare Krishna Mar del Plata, vamos a estar charlando acerca de los Devas, ese es el tema del día de hoy, los semidioses, los seres celestiales de la tradición o de la cultura del yoga. Si aquellos que están del otro lado, si ustedes que están del otro lado, tienen ganas durante la charla de hoy, que será de unos 30 minutos, dejar alguna pregunta, alguna consulta, hacer algún comentario, Bueno, por supuesto, aprovechen ahí la sección de los comentarios, aquí mismo, vayan escribiendo, y yo después voy a ir chequeando todos los que van escribiendo ustedes, sus aportes, sus comentarios, sus preguntas y demás. Miss Velvet ya está saludando del otro lado, Hare Krishna, mis reverencias, mis reverencias para usted también, y para todos los que ya están sintonizados. Comenzamos entonces con nuestro Instagram Live del día de hoy, hoy un encuentro dedicado a los Devas, a los seres celestiales de la cultura del yoga, para contextualizar un poco, ¿qué son los Devas? Bueno, esto que mencioné recién, son seres superiores al ser humano, pero subordinados a Dios, ¿sí? Son seres celestiales, más que el hombre, menos que Dios, para que podamos tener algún tipo de paralelismo con quizás la cultura judeo-cristiana, que es quizás el marco que más conocemos nosotros, serían los ángeles o los arcángeles, ¿sí? Toda esa jerarquía celestial dentro de la cultura judeo-cristiana, bueno, ahí podemos ubicar a los Devas. Justamente Pablo, acá tengo una consulta de Pablo, dice Hare Krishna Prabhu, los ángeles, ¿qué nombre tienen en la cultura védica? Devas, justo lo que estábamos mencionando recién, ¿sí? Si queremos hacer paralelismos, si queremos hacer algún tipo de analogía entre la tradición del yoga y la tradición judeo-cristiana, bueno, cuando hablamos de Vedas, hablamos de los ángeles. Dentro de la tradición judeo-cristiana hay jerarquías angelicales, ¿sí? Están los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles. Ellos están como organizados, digamos, con una jerarquía, casi como si fuera una jerarquía militar, ¿sí? Similarmente, dentro del concepto de los Devas o los seres celestiales de la cultura del yoga, también hay como jerarquías o grupos o unos que son más importantes que otros. Así que, básicamente, si tenemos que hacer paralelismos, sería lo mismo. Son seres celestiales, superiores al ser humano, inferiores a Dios, ¿sí? En la cultura védica le decimos Devas y en la tradición judeo-cristiana le decimos ángeles. Eso es básicamente para que podamos entender muy fácilmente este tema. Puntualmente, específicamente, cuando se habla de Devas, se habla de estos seres celestiales masculinos, ¿sí? La contraparte femenina son las Devis, que también las hay, ¿sí? Hay muchísimas Devis, hay muchísimas, hay muchísimos seres celestiales femeninos en la cultura del yoga, que quizás no es un debate en la tradición védica, si en la cultura judeo-cristiana durante siglos se debatió el género de los ángeles. Bueno, ya desde el vamos, en la cultura védica eso no es un problema. Hay Devas de género masculino, son los Devas, propiamente dicho, y hay Devas de género femenino, y son las Devis. La contraparte de los Devas, de estos seres celestiales, son los ayuras, los demonios. Y acá tenemos otro paralelismo con la tradición judeo-cristiana, que también tiene los ángeles, digamos, son los sirvientes, los mensajeros, los soldados, fieles a Jehová o Dios, mientras que los demonios son estos ángeles rebeldes, exiliados, que pertenecen, digamos, a las huestes de Satanás, de el enemigo de Dios. Entonces, mismo, en la cultura védica hay esa dicotomía entre el bien y el mal, esta constante batalla entre Devas, los ángeles, y los asuras, los demonios. De esta dicotomía, de la, digamos, la dualidad de la naturaleza más, perdón, voy de vuelta, la naturaleza divina y demoníaca, podemos ver el Bhagavad Gita. Si vamos al Bhagavad Gita, el gran texto del Bhakti Yoga, en el capítulo 16, que se intitula justamente La naturaleza divina y demoníaca, podemos ver esta dicotomía y este contraste entre los Devas, que serían los buenos, y los asuras, que serían los malos, ¿sí? Todo eso está en el Bhagavad Gita. Vayan, si ustedes quieren, al capítulo 16, y van a conocer un poco más las características que tienen los Devas, los seres angelicales, y las características que tienen los asuras, los seres demoníacos. También en el Bhagavad Gita se habla de los semidioses muy al comienzo de la obra, en el capítulo número 3, específicamente en el verso 3.10, se habla del ciclo que genera el hombre en relación con los Devas o con los semidioses. Se habla que al comienzo de la creación, Dios no solo creó a la humanidad, sino que también creó a estos seres celestiales, que son básicamente como proveedores cósmicos. Son los semidioses los que proveen la lluvia, los alimentos, los que mueven los astros, los que mueven las mareas, los que hacen crecer las cosechas, los que dan fertilidad. Todo eso está a cargo de los Devas. Y en este contexto, tal como se explica en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita, estos Devas, estos seres celestiales, son los agentes cósmicos de Dios. Son quienes se ocupan del sol, de la luna, del mar, del aire. Todo esto a cargo de los Devas, son agentes cósmicos, empoderados, apoderados por Dios mismo, y son quienes se ocupan, digamos, del funcionamiento del universo. Esto también se explica en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 3, y se dice que hay una especie como de ciclo o una relación entre los seres humanos y los Devas. Los seres humanos tienen que hacer Gyagya, tienen que ofrendar a los Devas, y los Devas proveen a la humanidad todo lo necesario, ¿sí? El sol, la lluvia, el aire, los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si quieren conocer respecto a las características de los Devas, y entenderlo en el contexto del Bhagavad Gita, bueno, recomiendo capítulo número 3 del Bhagavad Gita, y el capítulo número 16 del Bhagavad Gita, ahí tienen mucha más información. Acá tengo una pregunta de Miss Velvet, dice, ¿Por qué tienen jerarquías? ¿Cuáles son? Justamente serían los Devas y los Asuras. Bueno, como decía antes, y al igual que en la cultura judeo-cristiana, estos seres celestiales están como agrupados, tienen como distintos rangos, o están dentro de distintas jerarquías o categorizaciones. Por ejemplo, yo explicaba que en la tradición judeo-cristiana están los ángeles, están los arcángeles, están los querubines, están los serafines, ¿sí? Y cada uno tiene como un trabajo, una ocupación o un servicio en particular. Algo similar ocurre con los Devas. Hay Devas, digamos, más predominantes o más importantes, que tienen servicios o ocupaciones cósmicas más relevantes, y otros que tienen, digamos, servicios o ocupaciones de menor calidad o de menor importancia, por así decirlo. Entonces, también están como categorizados o jerarquizados de alguna forma. Y Devas son los seres celestiales buenos, digamos, los ángeles, mientras que los Asuras son los seres demoníacos infernales, serían los demonios en la tradición judeo-cristiana. Así que, Miss Velvet, espero haber respondido esa pregunta. Etimológicamente, etimológicamente, Deva, la palabra Deva en sánscrito, que es el idioma original de la cultura de yoga, significa un ser iluminado, un ser celestial. Entonces, decir que un Deva es un ser celestial es etimológicamente correcto, es literal. Es tal cual lo que significa la palabra. Y muchos autores, muchos estudiosos, muchos gramáticos, muchos filósofos académicos del lenguaje, trazan una línea entre la palabra Deva en sánscrito, la palabra Zeus en griego antiguo, la palabra Deus en latín, y la palabra Dios en el castellano moderno. O sea que nuestra palabra Dios, nuestro vocablo Dios, según algunos estudiosos y algunos académicos del lenguaje, deriva directamente de la palabra en sánscrito Deva, y tiene mucha correlación, porque nuestro idioma castellano pertenece a la familia indo-europea. O sea que el idioma que nosotros hablamos el día de hoy, este castellano moderno, es un derivado del antiguo sánscrito. Así que esta línea, esta trazabilidad que hay de Deva, Zeus, Deus y Dios, es totalmente, totalmente probable. Los Devas ya son mencionados en la primera de las escrituras védicas. Hace aproximadamente, en el año 3500 a.C., hay registro del primer documento escrito en sánscrito, y es el famoso Rig Veda. Es el primer gran escrito de la cultura de los Vedas. Y es un texto que es 100% dedicado a los Vedas, perdón, a los Devas. 100% dedicado a estos seres celestiales. O sea que el primer documento en sánscrito, el primer escrito, el primer texto de la cultura del yoga, ya habla acerca de estos seres celestiales. Es el famoso Rig Veda, registro de unos 3500 años antes de Cristo. Y para aquellos que no conocen o no saben qué es el Rig Veda, bueno, es básicamente un libro de himnos, como un cancionero en la iglesia. Son glorificaciones, son alabanzas, son poesías, son himnos dedicados a los Devas o estos seres celestiales. Los Vedas estipulan que hay 33 millones de estos seres celestiales en la cultura védica. Así que son muchos, son 33 millones de estos grandes agentes cósmicos que se ocupan, como dije, de todos los pormenores del universo. Les nombro algunos, les van a resultar muy conocidos estos nombres porque son quizás los más populares. El señor Brahma, el creador, el semidios a cargo de crear el universo material. También quien está a cargo de Raya Guna, de la modalidad de la pasión. El señor Shiva, quizás el más popular de todos los semidioses, el destructor del universo, el encargado de Tamaguna, de la modalidad de la ignorancia. Su hijo, Ganesha, el semidios con cabeza de elefante, que es el compilador de los Vedas, es el hijo del señor Shiva, y también es un quita obstáculos. Las personas, desde tiempo inmemorial, desde hace miles y miles de años, ancestralmente le oran al señor Ganesh porque él quita los obstáculos, él remueve los impedimentos para avanzar en vida material. Sarasvati, acá una Devi, una Deva femenina, ella es la diosa del conocimiento, Surya, el señor del sol, Varuna, el señor del agua, Bayu, el señor del aire, Chandra, el señor de la luna, tenemos a Agni, el señor del fuego, Durga o Kali, otra Devi, otra Deva femenina, en este caso representando Prakriti, la naturaleza material, Indra, el señor del cielo, acá tienen algunos de los más populares, de los más conocidos, entre los Devas, que habrán visto seguramente imágenes de ellos, cuadros, habrán entrado a un salón de yoga, y seguramente habrán visto iconografía respecto a estos seres celestiales, Varuna, Bayu, Agni, Kali, Durga, Indra, Brahma, Shiva, Ganesha, todos muy famosos, muy populares. Hay unas aclaraciones que hay que hacer, y con esto ya vamos a ir terminando la charla del día de hoy. Cuando hablamos de un Deva, no hablamos de Dios. Estos son seres celestiales, son muy poderosos, están a cargo de acontecimientos cósmicos, universales, se ocupan del sol, de la lluvia, de la luna, del viento, de las mareas, pero no tienen la categoría de Dios. Hay por encima de los Devas, una suprema personalidad o una persona suprema, y ese es Dios. ¿Sí? En el caso de la cultura del Vácteo, el nombre que se le da a Dios es Krishna, pero en otras tradiciones van a encontrar otros nombres, por ejemplo, Allah, Jehová, Adonai, Elohim, son todos nombres fidedignos de Dios, y este ser supremo, esta persona suprema, independientemente del nombre que tenga, siempre está por encima de los semidioses o de los Devas. ¿Sí? Los Devas están sujetos a los condicionamientos y las limitaciones del mundo material. De hecho, como se explica en la cultura de los Vedas, los Devas también fallecen al fallecer o al destruirse el universo material. Entonces, no están por encima de Dios, no son Dios con una D mayúscula, sino que son, como dije, seres celestiales, angelicales, agentes cósmicos, son superiores, sin duda, al ser humano, pero inferiores a Dios, ¿sí? Al ser supremo. Y otra aclaración que tiene que ver con algo de la terminología, cuando decimos semidios, que es una traducción habitual para el tema o la palabra Deva del sánscrito, no estamos usando la palabra semidios en el sentido clásico que se usa en la filosofía o en la mitología griega o greco-romana antigua. Cuando hablamos del panteón griego o del panteón romano y hablamos de semidioses, hablamos de seres que son mitad hombre, mitad Dios. Por ejemplo, Hércules, por ejemplo, Aquiles, ¿sí? Todos los grandes héroes griegos, los grandes héroes romanos, eran mitad hombre, mitad Dios, porque tenían o un padre divino y una madre humana o viceversa, tenían una madre divina y un padre humano. Eso los convertía en semidioses y es distinta, es distinta esta distinción con respecto al término Deva en la cultura de los Vedas, ¿sí? Cuando hablamos de semidios en la tradición de la antigüedad greco-romana, hablamos de los grandes héroes que tuvo ese mundo greco-romano de la antigüedad, Aquiles, Hércules, Teseo, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de semidios en el contexto védico, hablamos de estos seres celestiales angelicales, ¿sí? Son dos cosas distintas, pero se traducen de la misma forma. Y si quieren conocer un poco más, además de lo que les mencioné en el Bhagavad Gita, capítulo 3 y capítulo 16, bueno, pueden sumergirse en el Srimad Bhagavatam, pueden sumergirse en el Mahabharat, pueden sumergirse en el Ramayana, ¿sí? En todas estas grandes obras épicas de la cultura de los Vedas, hay muchísima información de los semidioses, van a encontrar que ellos interactuaban en eras pasadas muy, muy cómodamente con los seres humanos, pero a medida que fue avanzando la historia y sobre todo ahora, en la era de Kali Yuga, esa intervención directa, es casi nula, pero en eras anteriores, ¿sí? Satwa Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, había intervención, había actuaciones directas de los semidioses en el planeta Tierra, y estas obras, Shlimad Bhagavatam, Mahabharat, Ramayana y demás, bueno, hablan y mencionan a estos seres celestiales que hoy estamos charlando, los Devas. Acá tengo algunas preguntas más, como para ir cerrando, por mi parte ya he concluido, hemos dado la explicación del día de hoy, si alguno tiene algo para comentar y aportar, preguntar y decir, bueno, este sería el momento, Pablo dice, los ángeles guardianes o guías espirituales también son Devas o es solo una especulación de la nueva era. Sí, tendríamos que quizás ir fino, hilar un poco más fino respecto al concepto de ángel guardián y si esa idea de ángeles guardianes es un concepto bíblico o es, como vos bien decís, una especulación más de la New Age. Pero bueno, en reglas generales, para no confundir tanto, cuando hablamos de Devas, hablamos de los ángeles, ¿sí? Los Devas de la tradición védica son análogos a los ángeles de la tradición judeo-cristiana. Ahora después podemos discutir, si ustedes quieren, si el concepto de ángel guardián aparece o no aparece en la Biblia o si fue una creación, una invención posterior, lo dejamos para otro día. Acá, Georgie dice, buenas noches, Hare Krishna, siendo devotos de Krishna, ¿está mal orarle a los Devas? No, no está mal orarle a los Devas, pero no es necesario, ¿sí? Esto se aclara en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita que hoy mencioné. El capítulo número 3 se intitula Karma Yoga y tiene que ver con las acciones fruitivas en el mundo material, pero que generan algún tipo de vínculo o que generan algún tipo de relación con estados superiores de conciencia. Krishna recomienda en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita que si queremos tener vidas materiales, digamos, resueltas y positivas, tenemos que interactuar con los semidioses, porque son los semidioses lo que proveen del bienestar material. Capítulo número 3 Pero en el capítulo número 4 Krishna da el conocimiento trascendental y Krishna le dice a Arjuna si uno quiere algo más que simplemente vivir bien en el mundo material, si alguien quiere realmente conectar con la trascendencia, entonces no es necesario adorar semidioses, sino que uno directamente puede vincularse con Dios, con Krishna, con la persona suprema. Entonces no está mal adorar semidioses, pero para un devoto, para un trascendentalista, para un espiritualista no es necesario, porque en el ejemplo que siempre daba Prabhupada de regar el árbol por la raíz, bueno, nosotros como espiritualistas haciendo yoga con Krishna, que es el ser supremo, la fuente de todo, estamos automáticamente en gracia con los semidioses, mientras que una persona religiosa puede estar en gracia con los semidioses, pero desconectado de la fuente, desconectado de la esencia. Entonces no está mal, pero no es necesario. Si usted adora directamente a Krishna, si establece una relación íntima y personal con Dios, entonces puede directamente adorar a los semidioses a través del Señor Supremo. De hecho, Krishna dice en el Bhagavad Gita que adorar a los semidioses es una adoración indirecta hacia él. Entonces, si damos vuelta al paradigma, adoremos directamente a Krishna y de forma indirecta complazcamos a los semidioses. ¿Sí? Georgie, espero estar bien con lo que le dije, espero haber resuelto esa pregunta. Tengo algunas consultas más, perdón que voy a ir para atrás un poquitito. cien mil, bueno, un nombre muy extraño, Ledes Maur dice, hola, buenas noches desde el valle de El Quí, Los títulos de estos libros los podemos conseguir en cualquier librería. Hay ediciones del Bhagavad Gita, del Ramayana, del Shrima Bhagavatam y del Mahabharat por varias editoriales. Nosotros, o por lo menos yo, desde este lugar, desde el colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, siempre recomendamos leer cualquier texto védico desde la traducción y el comentario de Srila Prabhupada. Su divina gracia hace Bhaktivedanta Srila Prabhupada. No siempre estos textos están en las librerías comerciales, entonces usted puede directamente conectar con el grupo, la congregación o la institución de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que más cerca esté de su casa y ellos van a poder proveerle de todos estos libros. Miss Velvet dice, en mi altar que estoy creando es incorrecto dar lugar a los Devas. No, usted puede tener Devas en su altar, no los tiene que tener en la misma posición o a la misma altura o en el mismo lugar que Krishna, porque también tiene que entender esto que hablábamos antes, de que ellos no son los seres supremos, ellos están subordinados a Dios. entonces, por ejemplo, en su altar, he visto algunos altares con imágenes o figuras de semidioses, bueno, tienen que ser o más pequeños o estar ubicados por fuera del altar o por debajo del altar, no tienen que estar a la misma altura o en el mismo lugar, ocupando el mismo espacio que la suprema personalidad, porque eso es filosóficamente incorrecto. Y haría sentir mal a los semidioses, porque los semidioses se reconocen, ellos se reconocen como sirvientes de Krishna, ¿sí? Podemos leer pasatiempos del señor Brahma, podemos leer pasatiempos del señor Shiva, podemos leer pasatiempos del señor Indra, muy famosos, muy conocidos pasatiempos, donde todos en última instancia reconocen que están por debajo de la posición de Dios. Siendo la pepa, dice, hola, en Mar del Plata, ¿dónde puedo conseguir estampita de los devas? La verdad, de corazón, no tengo ni idea, porque nosotros desde Hare Krishna en Mar del Plata tenemos estampitas de Krishna, de Radha Krishna, pero calculo que quizás en estos negocios orientales, quizás en algún centro de yoga, quizás en estas tiendas de bienestar, bueno, quizás pueda haber estampitas, cuando quiera Krishna venga a Espacio Govinda albiar 2972 entre Alvarado y Castelli zona Güemes, ahí tenemos muchas imágenes de Krishna para compartirle. Miss Velvet de vuelta dice, leí que a Shiva hay que colocarlo donde se adora a Dios, ¿es verdad esto? No, no es verdad, por lo menos no en nuestra tradición, nosotros adoramos a Krishna, somos Bhakti Yogis, adoramos a la suprema personalidad de Dios, usted puede tener en su altar o cerca de su altar una imagen o una figura del señor Shiva, el señor Shiva es una gran personalidad, muy excelsa, pero él no es la suprema personalidad, él no es la persona suprema, entonces él no tiene que ocupar la posición de Dios, porque él no quiere ocupar la posición de Dios, él no quiere ser colocado al mismo nivel que el señor y hay mucha literatura al respecto de esto en el Srimad Bhagavatam, si se sumergen en el Srimad Bhagavatam, van a leer muchos pasatiempos de los Devas y van a ver que ellos están incómodos cuando alguien quiere ubicarlos en la misma categoría que la persona suprema, así que bueno, creo que ahí estuve con todos los que tenía que estar, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, si no vamos a ir cerrando por el día de hoy y agradecerles de nuevo este encuentro que hemos tenido, si recién se conectan y quieren saber de qué se trata, bueno, ahora ni bien guardemos el video, va a quedar para que ustedes lo puedan ver en nuestra sección de videos, ahí tienen, ahí tienen todos los videos de estos encuentros del vivo de Instagram que estamos haciendo todos los meses desde Hare Krishna Mar del Plata también tienen los mismos videos subidos a nuestro perfil de Facebook y a nuestro canal de YouTube Instagram, Facebook y YouTube bueno, todo eso es Hare Krishna Mar del Plata para nosotros, si, es muy fácil de encontrarnos Miss Velvet dice, es que tengo Rudraksyas Rudraksyas las cuentas y no sé dónde colocarlas las puede colocar en cualquier lado no tienen por qué estar en el altar las Rudraksyas no necesariamente están en el altar por lo menos no para nosotros que somos Bhakti Yogis las puede colocar en un lugar limpio en una bolsita para que no se ensucien para que no se llenen de mugre pero no tienen necesariamente que estar en el altar Yamira dice ¿podría recibir ejemplos de cuándo hablar con los Devas y cuándo con Krishna? bueno, como decía antes en el capítulo número 3 de el Bhagavad Gita Krishna más o menos nos explica eso Dios le dice a Arjuna al hombre que los seres humanos por lo general interactúan con los Devas cuando quieren tener algún beneficio material cuando están sumergidos en el Karma Yoga o en la actividad fruitiva entonces por ejemplo quieren buenas cosechas adoran a los semidioses quieren fertilidad para su ganado para su familia adoran a los semidioses quieren riquezas y opulencias materiales adoran a los semidioses quieren una buena esposa o un buen esposo adoran a los semidioses cada vez que el ser humano tiene el deseo de disfrutar del mundo material de progresar en el mundo material tiene la tendencia de adorar semidioses lo vemos en la cultura védica y lo vemos en otras sociedades y tradiciones ancestrales alrededor del planeta se adora la luna se adora el sol se adora la lluvia se adora las cosechas la fertilidad la madre tierra etcétera 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 pero cuando uno quiere algo más cuando uno quiere trascender la materia y quiere volver a casa quiere regresar al hogar quiere restablecer una conexión íntima y profunda con la fuente con el ser creador con la persona suprema entonces ahí hay que empezar a hablar con Krishna hay que hablar con Dios directamente y es lo que nosotros recomendamos desde el Bhakti Yoga hablemos directamente con Dios si pronunciemos y cantemos los santos nombres de Dios y automáticamente automáticamente todo lo material se resuelve así que Yamira espero haber respondido con respecto a los ejemplos de cuando es uno y cuando es otro